esto es el mando de mis altavoces esto esto que mide más o menos como tres veces de mi pene la longitud y el grueso de mi pene el triple esto esto es el mando de mis altavoces dicho este detalle aquí estamos en terraria legendario get fixed boy una vez más con el señor eutanasio en el mundo de eutanasio ah y me ha faltado una cosa y está porque si no se va a ver mal así no todo bien va todo bien comprobemos que esté todo bien antes que nada estoy en directo notificación de móvil de directo y se me ve y se me escucha hola hola me llamo morna está todo bien o eso es lo que parece contado de muertes vale parece que está todo bien vale pues bueno en el último vídeo en que nos quedamos en tu vídeo directo en que nos quedamos estuvimos explorando la zona de hielo hacia arriba de momento bastante y básicamente hasta ahora podría decirse que he encontrado la zona de hielo más grande del puñetero de un puñetero histórico de jugar terraria y además en el peor sitio en el medio pero bueno es lo que hay de momento ante el desconocimiento lo que voy a hacer va a ser básicamente ir hacia arriba para refrescar porque no estaba el mapa para refrescar las dificultades que da este juego las trampas que hay lo complicado que hacia arriba cuando están las cosas en medio etcétera para la vez ahí cuidado aquí había que había ahí había un no me acuerdo vale vamos a empezar a ir por allá o eso es lo que me gustaría como odio este juego que llevo dos minutos un minuto de juego y ya me han matado un miserable toque minúsculo vale me estoy recordando ahora qué es lo que dije que iba a hacer en este vídeo iba a alisar en el inicio en donde estábamos al principio del todo y va a poner un par de trampas de lava que aunque he visto que no hacen daño de lava directamente como tal a los enemigos así que quema a los enemigos así que supongo que eso será mejor que nada joder mía lo que estamos explorando de manera tranquila acabo de poner creo y lo he visto bien creo que acabo de poner una antorcha en una roca curioso no no sé por qué pensaba que tenía gancho no es una casa abandonada no todo de abajo es un corazón sí pero tenía doble salto ahora patines estoy viendo un géiser un géiser gracioso lo toco cristal de vida vale sigue siendo cristal de vida hostia que no estaba mirando no vi esa bomba me parece que fue a romper jacón supongo no lo vi lo vi probable no 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 pensaba que encontré un lanzabengalas no sé por qué tengo esa idea estoy viendo aquí una trampa de un pulsado hay una casa abandonada genial objetivo directo y a la casa abandonada es lo que quiero no sé lo que haya no quiero nada concreto o no recuerdo que era nada concreto un aguardado y vamos a guardar también esto vamos a donde estábamos y técnicamente hablando hacia los laterales no explorado mucho aún malo es que un solo toque de lava me mata y tuviera el conjunto este de de abajo de madera completo he visto unas cuantas trampas en una araña vamos a ver qué objetivo tenemos hoy no tengo ninguno concreto supongo que subir un poco más si es posible supongo que subir un poco más si fuera posible y aparte de eso alisar el inicio no veo las bombas me estaría bastante bien si pudiera matar ese no si viniera para acá un poco más un poco más eso 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 bueno 280 de vida y el otro 240 de vida si es que los enemigos tienen una de vida ya veré cuando tengo que enfrentarme contra algún jefe el que sea oh pantalón de minero me lo quedo ah me da una defensa también genial esta vez sí que cayó no recordatorio continuo de las bombas bueno me está vaya matando no 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 sabía yo que iban a llegar hasta donde estoy yo eso es tnt y al atacar es flota y quédate ahí como cuesta a veces no tengo espacio otra bomba no fastidie bueno venga stop vale tengo muy raya puedo quitar algo de encima me puedo quitar algo de encima hay un pájaro aquí que está a punto de darme por saco en cuanto deje de mirarle la madera afuera sabía que había soltado un casco o algo así uy 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 que te veo que te veo voy a comer una pimienta picante fuera bloque de nieve fueran torchas un casco vikingo me lo quedo 4 de defensa igual que esto bomba si explotar barbaridad vale una ninfa me interesa mucho que se pongan todos ahí juntos y que los mate todos a la vez no ninfa no me gustaría ir para allá pero sé que si voy para allí parece que la linfa da el objeto este que ve que son enemigos raros no recuerdo si son enemigos raros o ya no recuerdo ténete allá va ay allá va boom tenía una ninfa y se fue Qué láctima Vaya por 10 ¿Podrías fallecer? Misteriosamente ¿Podrías fallecer? 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 Bomba Vímico ¡Uy! El caos El caos se apoderó de mí Sabía yo que una bomba me iba a matar Y la vi Y me intenté quitar Y no me dio tiempo Vale Ya estamos aquí otra vez ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Nada que decir, ¿no? ¡Qué rabia! ¡Ups! No quería quitar esta a ver adentro para adentro para adentro de dentro de todo esto no vale le hizo un poquito el terreno no hace falta alisarlo tanto es poner por aquí bloques y quitar bloques por aquí a ver qué tienes a la venta saque y ya ha extendido bebe panda un spray pintura un tdt 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 y un o sea más y una un cártel para tener un así sí llamémoslo llamémoslo cártel lo venga llamémoslo cártel cierto como voy de dinero no está mal voy a alisar esto es que cuanto más cuanto más lo como se dice la palabra cuanto más lo dejé para atrás por decirlo así no voy a tratar en arreglarlo tengo mineral suficiente para hacer ancho eso realmente estaría bastante bien para aquí para que lo tengo 12 12 12 a ver necesito bloque de ceniza no está bloque de ceniza aquí aquí vale pues pongamos no tiene mucho misterio esto ah 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 Un poquito más, mínimo hasta allí, ¿no? Bueno, voy a romper estos árboles, sobre todo por si cae alguna bomba, ya sabía yo. Bueno, cuando mi que se da cuenta, ya no hacía falta mirarlo más. Lo malo que va a ser un poco triste, ¿no? Porque normalmente yo pongo árboles o lo que sea cerca, pero claro, esta vez si pongo árboles y lo intento pillar... ...sortan bomba y se va a romper el terreno, así que no me apetece poner árboles cerca de mi casa al menos. Y hasta donde yo sé, no hay ninguna tierra que no se rompa con bombas. Pero bueno, será un poco seco. Es lo que hay. Esto lo pongo porque para cuando haya eventos o enemigos, como antes, como lo de luna de sangre y tal... ...los enemigos se queden por ahí atascados y se vayan quemando. Pues se vayan quemando, esta vez no se van a morir tan rápido porque la lava, por lo visto, los enemigos... ...pero los que me he estado fijando hasta ahora. Los enemigos no se queman. O sea, se queman pero no le hace daño la lava. En este trocito de aquí. Y ya está. Y que... Cambio otra vez la música. Y ya está. De paso con esto consigo un poquito más de madera. Vale, lo mismo hacia el otro lado y realmente poco más, eh. Tranquilo. ¿Por qué no tengo a mis fantasmas favoritos? Vale. Vale. O hago los arreglos aquí más cerca de casa. Y ya está. Vale. Ahora hacia... otro lado en el fantasma por haber reto esa tumba probablemente verdad pasa que para el otro lado y que te localizar más y más duramente o sea que pasa pero al menos con un pico que me permite picar a un bloque de distancia más la ya ni siquiera el hecho de que pico un poquito más rápido que también muy poquito pero también sino por el simple hecho de que pica a uno más a un bloque a un bloquecito más de distancia yo lo agradezco yo lo agradezco bastante y caemos hasta donde se nivela otra vez el suelo que sería hasta aquí o aquí depende realmente tranquilo probablemente desde no tan lejos o sea hasta no tan lejos tenemos esto podemos un par de trampas básicas lo malo de donde estoy ahora mismo es que los enemigos pueden caer de arriba entonces no es muy bueno para enemigos esto pero bueno por lo menos los enemigos de abajo que se queden abajo al menos no puede haber más mariposas no vamos digo yo a mariposas no no vale vale lo que sí que voy a hacer antes de que se me pase es comprar un pilón yo sí que lo voy a hacer por cierto me dijeron en youtube que oigo oigo madre mía 96 bueno me dijeron en youtube en un comentario que la enfermera de vez en cuando te dice la cantidad de muertes que tienes exactas y la verdad que me interesa todo para realmente comprobar si tengo 37 muertes ahora mismo o no pero de momento no tengo la enfermera la enfermera no aparece hasta hasta que creo que tiene 120 de vida nada más pero claro necesito alguna casita más y yo creo que voy a estar ahí no entonces gracias está allí será capaz de matar al slime antes de que llegue a mí supongo que sí creo que el tema de haber conseguido este este bichillo de luz sé que me parece que es me parece me parece que es por el hecho de la semilla de jugar con el mundo al revés empezada desde el infierno hace que voy a poner esto aquí algunos objetos digamos que se consigan en diferentes momentos que otros y además además haga que unos objetos estén cambiados estén cambiados por ejemplo uno de ellos es si no me equivoco la varita la varita que lanza simplemente una chispa de vida la chispa de vida aquí por ejemplo está bufeada hace más daño si no me equivoco vale esto ya está y ahora hagamos esto bien ojo bien ok están mirando estos de mientras a ver a qué distancia los pongo pues desde el centro y mismo centro puedo ponerlo a no sé el bloque más distancia de esto ya un dos tres entonces cuatro y cinco y aquí sí ponerlo hacia arriba pero no voy a poner bloque de ceniza porque bloque de ceniza se puede caer para poner maderita y un dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho nueve diez de que bloque para arriba también de altura pues seis o siete no tres cuatro cinco seis tres cuatro cinco seis y aquí ya dos dos tres aquí igual bueno lo siento por haber fallecido bueno por haberte matado cuatro cinco maderita pero aquí también para quien te manda un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y aquí igual para arriba tierra y aquí por ver alusión también me voy a poner madera ponemos plataformas Martillamos plataforma. Se da, eh, cabezón. He equivocado. Ok, luz por aquí, luz por allá, bueno, ha estado directamente ese, vale. Caderita, una ya estaría, y aquí pues lo mismo, tiene mucho misterio. Muero de hambre, ¿no? Literalmente me estoy muriendo de hambre. Para quien no lo sepa, esta trampa que estoy haciendo es la tapa que uso básicamente siempre. Creo que está muy bien y es fácil de usar y es fácil de montar. Lo único que necesita es madera, más madera, un mantillo que se hace con madera, tablones que se hace con madera y lava. Que bueno, para la lava final lo único que necesitas es un cubito, que si no me equivoco es con una barra de hierro o dos barras de hierro, ahora no recuerdo, o tres. Se hace con un cubo y se hace con... Y ya, ahí cogiendo lava. Ya está, nada más. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Igualmente, en este caso sí que debería hacer algo para la parte de arriba. Algo. Quizá algo para entrar, pero no para salir. Podría ser. Podría funcionar. En este caso lo digo por los enemigos que pueden venir desde arriba. Pensando... Uy, qué fresquito. Un poco de frío, hace calor en general. Hostia, cuánto animal. Madre mía. Hace calor en general, pero tengo un poco de frío. A lo mejor este vídeo no será mucho más largo. Bueno, vamos a terminar esta trampa. Cubito de lava. Cubito de lava. Y cubito. A esto no le va a hacer nada. Pero bueno, están ahí viviendo la vida, ¿no? Estos bichillos. Ahí tirir, 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 tirir. Girando. Vale. Porque cada volante se ha tirado. Stop. Vamos a relajar esto un pelín. Para que pueda estar más o menos seguro en mi casa. En este lugar tan normal. Normal. A ver. ¿Qué voy a hacer? Pkd, primero todo. La torre de la caverna. Es que nada. Hola, eh. Es de un juego llamado Journey, si no me equivoco. Me gustó, está bien. Ah, es una especie de techillo, cutre. No es lo más óptimo del mundo. Pero creo que servirá. A lo mejor tengo que romper hacia arriba. A ver, va. Eso ya hace un palo, eh. Pues sí. Ya tan hacia arriba no va a venir bien. Estoy inventando, eh. No he pensado en nada. No he pensado en nada. Jeje. Dame un momento. Lo que sí que voy a hacer es esto. Es un poco cutre. Pero creo que puede servir con las cosas que tenemos ahora mismo. Los enemigos no pueden venir y yo sí. Perfecto. Ya os he dicho que es cutre. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer esto sin que quede absoluta y completamente horrible? Y que sea útil. Claro, haga lo que haga. Voy a tener que salir por el lateral. Voy a tener que salir por el lateral, subir y de ahí subir de nuevo. Eso sí. Si quiero que esto sea seguro para los enemigos y no nos caigan encima como la otra vez, voy a tener que hacerlo así. A ver. Tal así. Un poco de luz. Porque si no lo hiciera así quedaría como muy alto, ¿no? Demasiado alto. 2 por el rincón. no sé si lo estoy haciendo igual que lo estaba haciendo antes pero veremos, creo que no creo que me estoy equivocando o no si lo estaba haciendo bien, vale a ver un poco esto de rival todo creo que no lo voy a mastillar no va a quedar feo con esto ya termina la casa, lo vamos a dejar aquí porque ahora que estoy pensando, la otra vez dije que nada más que iba a construir esto explorar un poquito, eso sí creo que no está mal, ¿no? y luego lo único que tenemos que hacer es que cuando muramos, aparezcamos salimos por el lateral, subimos y luego ya subimos de aquí hacia arriba lo único y pues con esto puedo aprovechar para hacer dos casas más no es la casa más bonita del mundo pero no está mal se ve acogedora no soy o sea, no soy nada exacto, no soy nada no tengo muchas cosas para poder poner de fondo, ¿no? muro de pared de fresno pero ya está, ¿no? tengo algún bloque así que no vaya a usar o algo o voy a tope con la madera y ya está es que no tengo mucho de nada realmente creo que voy a tope con la madera y se acabó haré esto como dos habitaciones más y ya está bueno, me haré como ángelo eso, no os preocupéis he dejado un bloque por arreglar ahora veré como arreglo eso no hay problema ah, bueno, simplemente así ya está, ¿no? no hace falta que se vea no llego no llego no llego no llego no No, 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 no. todos los caracoles ahí me gusta un poco es me hace gracia las paredes de fondo más paredes de fondo como si eso ya lo vuelvo a cambiar otra vez no eso no quiero cambiarlo cierto ahora que estoy pensando eso con que se hace a con madera nada más vamos pues algunos detalles y que voy a hacer con esto o por ejemplo pues algo de más o algo de menos aquí también es algo ahora y lo miro un poquito para la parte de abajo que está un poco clastofóbico así no se ve entonces bajo era la otra opción ya está no pasa una tara que basta y siempre es igual que esto de aquí y claro y lo pongo un bloque más alto la otra opción sería hacer lo siguiente un bloque más nos va a quedar muy empinado un bloque más queda muy empinado que vamos a probar momento que me muere de hambre no aún no aún no porque en este pasa y en este no por ejemplo vamos a ver cómo sería esto así lo que no debería tocar esto mucho no queda tan mal no un lente es más denso pero ya está aquí se me olvidó poner pero esta vez construir un poquito sea un poquito y tomamos las cosas con más calma me da más más calma me da cuenta revisando otras con otras series que estaba haciendo de terraria que no me doy cuenta mientras estoy jugando pero después lo miro y en retrospectiva pienso de que voy muy rápido quizá demasiado rápido tengo como prisa cuando no es cierto pero es lo que parece así que por la esta si no hay tapas y no voy a llegar de aquí y no va a arreglarlo y si llego no lo puedo coger por eso lo arreglo desde aquí abajo simplemente ahora pues estoy insultando el viaje otra vez no te pasa con esto va a hacer un par de cosas como por ejemplo equivocado ok voy a subir o bajar sin problema justo porque lo es vale también justo pero no importa ya pues pongamos unas luces aquí debería hacer alguna cosa porque si lo dejo así no va a contar como dos casas va a contar solo como una voy a poner tablones en medio pero va a quedar visualmente feo o dos puestas y a tomar por saco es la mejor no vale no está mal no creo creo que si está bien pongo las mesas pongo las sillas algún par de puertas a esto contaría como casa le falta una fuente de luz está bien con esto algo muy pequeño es válida y esto no es perfecto vale vemos la luz eso sí por caída esta ejemplo estoy contando como casa genial y dos velas pequeñas vale bien creo que sí pone por aquí abajo unos detalles y realmente ya está no hay más unos detalles como o o lo dejo así por ejemplo por ejemplo me pasa mucho he pasado y luego me queda goto ¿sabes? ejemplo quizá una hilera más y una más yo creo que si está bien por ejemplo no lo he pensado mucho simplemente lo he hecho estoy dando cuenta que los tablones encima de las vallas estas son prácticamente invisibles hago lo que podría haber hecho algo mejor ahí arriba puro de hambre literalmente vale pues ya estaría la casa acabada mejorada así los enemigos no pueden venir por arriba los que vengan por los laterales no pueden pasar porque la la puesta está aquí arriba los enemigos se quedan atascados ahí la trampa de los caracoles y los enemigos de arriba no pueden bajar directamente de ninguna manera aparte de que bueno ahora hay dos casas dos habitaciones más bueno bonita casa de campo ¿no? creo que sí que le voy a poner dos detalles más quizá a ver cómo quedan y ya está y ya está pero en madera me he gastado un montón de madera pero bueno todo sea para vivir más cómodo más bonito me faltaría el pequeño detalle de los cofres pero eso sí que no voy a hacerlo ahora porque no tengo el cofre suficiente a lo mejor lo pongo aquí más abajo o invento algo probablemente será aquí mismo más abajo algo inventaré no os preocupéis quita esta cuerda un poco raro creo que me está acordando por qué puse esta cuerda y era en plan de porque con esto se aguanta la casa pero ahora ya la casa se aguanta por sí misma ya no necesita nada más ¿que podría ponerle más cosas? vale una cosa que creo que no he hecho bien vale hay una cosa que podría haber hecho mejor pero no pasa nada porque ahora la casa es ligeramente más grande ligeramente bueno lo de aquí arriba vamos mejor con esto creo que está mucho mejor es una tontería pero es suficiente tontería como para volverme loco si no lo hago quito estas vallas y las pongo al lado y ya está las pongo aquí las dejo ahí las pongo en la punta creo que me gusta un poco aquí en medio creo que me gusta un poco más ahí en medio lo que me sobran fondos lo que dice de más ¿no? un poco que sí pasa acabada faltaría unas luces o lo que sea pero en vez de hacer voy a poner así un par más que nada porque más tarde encontrar alguna lo que me guste un poco más o lo que sea y está bien el tema de los cofres ya lo haré en otro momento cuando tenga más objetos y más cofres y me apetezca yo creo que así está bien tengo 2, 3, 4 cofres cofres normales de madera tengo 0 pero bueno está bien recuperar uy tengo para hacer antorchas antorchas tiki de cualquier madera vale vamos a recuperar madera de vallas ¿esa es solo una? o sea es solo una lo guardaremos no me va a faltar vamos a cambiar el suelo este de aquí al menos vale y yo creo que ahora sí que ya una cosa más que quiero hacer ahora mismo está bueno santorchas tiki ahora que descubro que puedo hacerlas 1, 2, 3 6 ah claro que puedo ponerlas delante de esto también vale voy a hacer 1, 2 y ya está ya está un poco la luz mucho mejor así vale pues de momento ya estaría ya estaría en el próximo vídeo porque yo me acuerdo que en el último vídeo dije que en este iba a construir esto un poco me iba a mejorar y yo creo que lo he mejorado creo que lo he mejorado bastante he explorado un poquito por arriba he fallecido encontré una casa abandonada que no recuerdo que me dio me dio creo que me dio unos patines de más ya tenía y encima eso sin ningún tipo de efecto y ya está encontré un cuadro sexy he mejorado la casa he hecho dos habitaciones más así que lo vamos a dejar aquí tal cual recuerda que siempre juego en Twitch ahora mismo así que te puedes pasar cuando quieras a saludar a participar de alguna manera y ya está te voy a dejar y ya está que sea en quien la zona que sea que sea y yo eso es Gracias.